El terremoto en Turquía y Siria del 6 de febrero provocó la muerte de más de 50.000 personas. La cifra surge de un balance compilado el martes por la AFP a partir de varias fuentes y que refleja un aumento en el saldo de fallecidos en Siria. El terremoto sacudió varias regiones del oeste y del norte de este país, fragmentado tras casi 12 años de conflicto. En las zonas controladas por el gobierno, el Ministerio Sirio de Salud registró más de 1.400 decesos. En las regiones que quedan fuera de su control, fronterizas con Turquía, las autoridades locales dieron cuenta de más de 4.500 muertos. Mientras tanto, el último balance oficial en Turquía, divulgado el domingo, es de más de 44.300 muertos. El lunes, el Banco Mundial estimó que solo en territorio turco el terremoto causó daños por más de 34.000 millones de dólares. Este monto no toma en cuenta el costo de la reconstrucción, que se calcula sea potencialmente el doble.